Tu Pueblo USB Suscríbete y deja tu like Hola, bienvenidos Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de Tu Pueblo USB ¡Chulada! Aquí estamos con las locuras USB Aquí venimos Aquí venimos Jera en medio Ya vieron Jera en medio Como era en estos tiempos Se vuelve paleta de dos zapatos Así es de que estamos con las locuras USB Vamos a hacer unos videos Un juego, verdad Gracias a Don Octavio de la Cruz Gracias al varón que nos está apoyando Nosotros nos estamos bien alegres Porque le vamos a pagar Y bien nerviosos Yo me siento Aquí la otra Yo aquí Y van a iniciar como todo Bueno, se supone que las damos primero Pero aquí en este caso Los varones primero Los varones primero Algo tienen que ganar Algo, algo Algo, algo Algo Lo vamos a ganar Pero ya es ganancia Yo lo único que sé Que sea quien sea El camino para la casa Lo tenemos Y ganar Menos yo Porque ya estoy en la casa Algo vamos a ganar Aunque sea el camino para la casa No voy a andar a divertirse Ahorita chisten Ahorita chisten Ahorita chistemos y después lloramos No, como dicen Primero el damos Pero en esta vamos a hacer una excepción Vamos a ver los varones primero Ahorita chistemos y después lloramos Ahorita chistemos y después lloramos Pero al rato que sí Más tarde Más tarde Vaya, entonces Este juego Nos habían dicho con chocobananos Pero no encontramos chocobananos Por todo el cantón Entonces Vamos a hacerlo con Con una mangonea A ver que es el mangonea aquí En este caso La agua mangoneada Cuente cómo está el tutorial Vaya Lo explique Ahí José Que no va a ser amarrado pues Ajá Vaya uno Y como él dice que no sabe Cuál es la izquierda Cuál es la derecha Caminar frente Para el lado Ahorita lo que voy a hacer Es que cuando me diga a la derecha Yo le voy a dar Para el otro No, es para el otro Vale, entonces El problema de este juego Es que José Gerardo No entiende que es derecha Ni es que es mierda Vale, entonces Vamos a vendarlos a ellos Para que ya cuando ellos estén vendados José y Javi Se van a poner ya En el lugar donde van a estar Porque ellos no pueden ver No pueden ver Donde están ellos Solo Pero para no confundirlos Solo ellos Nosotros aunque queramos Hacerles barro No vamos a hacer nada Porque entonces Los vamos a confundir Entonces nosotros Caio ahorita Nos vemos más bonito Los únicos que van a hablar Va a ser Javi 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 y José Y José Porque los van a guiar Entonces Amarren a estos dos Para allá Pienso yo De allá para acá Amarren Amarrenlo Pero amarrarlo bien Leidy aquí venía a amarrarlo Pues sí Porque de ahí lo tenés que llevar Quizá a Leidy amarrando No me voy a matar Esos cabros duros Porque nos ha traicionado Desquítate Los oídos no Voy por las Ajá Los oídos Voy por las cotorras Torturando Es tortura máxima Me voy a agachar Porque si no Comprueben si ven o no ven No Jera Lo veo sospechoso ¿Será que ves? No veo ni más Dijo que no ¿Vos? Tampoco No ves Pero si oyes ¿Oyes? Dime la chistada 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 Dice Una mala señal Si es que es el gran volado Que te han dejado Hacele Se ve Se siente El pueblo se ve presente Chulada Chulada Ahí sí todo Y la locura también aquí Patiando Ay Dios No Eso Aquí no No Vaya 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 Yo como no veo ni más Yo le hago Javi Javi Bueno ¿Cómo es eso que no veo Y que va el señal a las cámaras? No ¿Por qué ni sabes cómo está? Aquí hoy Dime 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 Que va a desatinar Se va a desatinar De la envuelta Y empiezan a platicar Por aquí A ver Aquí no le atir No dijera Hace una prueba Con Brian Hablale A ver si Brian Te sigue Recto 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 Es una prueba De sonido La lady le habla Y después se va a ir Quédate Vos le hablas Y después lo dejas Corremos Papá Y dice Corre Recto Vale Ahí te date ¿Cómo? No se la tiene que tener así No pero ya cuando Cuando llegue allá Ya le puedes ayudar A meterse en la boca Javi Me dirigí bien ¿Oíste? Ya cuando llegue allí Vayan a dejarlo allá Aquí no es Sus guías no lo vienen A dejarlo Lady Move la cubeta Javi Espérate Javi Se parense un poquito No vayan a chocar Los dos Ciegos ¿Quién es? Chulada Avisan Javier Avisan Me agarran las manos Yo me iré así Oíso Ey Si puede agarrar Uno Lo puede agarrar Ey ¿A quién pues? A la 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 No Se la tiene que tener José Vaya Ajá Si Vaya Uno Dos Tres Va Corre 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 De abajo De abajo De abajo A veces es más fácil Vamos Brian Cuidado con los dientes Que los cinco dólares No van a alcanzar Chulada Chupada Vamos Brian Dale 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 Mordé la jera Vamos 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 Es que era con chocoban Ah no Dale 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 Ay Es que Vente Vente ¿Qué es este? Vamos 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 Va bien Va bien Va bien Si se quiere más rápido Más mejor Dale Quebrate los dientes No me salió para la placa Corre Está demasiado dura Gera ya se la está acabando Vamos Mira Gera Venga Gera Ya la lleva más de la mitad Gera Vamos Vamos Brian 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 Vamos Vamos Gera está bravo Gera Bravo Gera Bravo Gera Vamos Brian No eche usted Brian Chulada Vamos Brian 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 Javi Limpiátele la camisa Javi Rápido Javi 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 Ay Perdió tiempo Javi 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 Dale Dale Javi Eso La investigación Mujer Javi Yo voy a comprar la placa no me van a morder Javi Vamos Brian Hay vamos Brian es que Javi agarra bien vamos Brian vamos Brian vamos 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 Brian no se la puede quitar no se la puede quitar no la tiene que quitar Brian Gerardo se esta ganando vamos Brian no igual que Gerardo te da rato esta haciendo yo pero no va a quedar muy perdido dale tragaselo tragaselo vaya ganojera venga este juego lo ganojera ay pobrecita ay no no se va a levantarla tenia que tratarsela huele huele así Brian se mordió el labio problemas técnicos estaba buena la mangoniada y era así ajá va entonces ganó Gerardo el primer el primer el primer juego lo ganó Gerardo así es de que en el otro video porque ya se hizo de 10 y algo vamos a ir nosotros vamos a ir nosotros así es a competir contra Fátima y a ganar Brian se anda enjuagando porque se lastimó la boca así es con un accidente Jera también se lastimó pero ahí estamos bien siente que regresamos con otro video de tu pueblo chula chula